Por llevar todo este entretenimiento a través de la pantalla y de este público tan hermoso que les acompaña esta noche, JLB y compañía, sigue presentando su ritmo y se despide así, José Luis Beltrán, adelante, vámonos Continuamos, gracias gente bonita Para toda la flaquita bonita A mí me gusta la flaca, a mí me gusta la flaca, la flaca, la flaca, la flaca Porque tiene muchas cosas muy bien, porque tiene muchas cosas Ella se mueve como no quiere, también le gusta bailar la cumbia, comer mancha Se me desespera y es sencilla, sin etiquetar, sin etiquetar, sin etiquetar Sin etiquetar, sin etiquetar No se le gusta, tengo venencia, no se molesta, Diego Eintrao Es cariñosa e inteligente, es mi plaquita, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado Ay, qué rico baila La flaca Cada que tan sabrosa La flaca Desde abrieta rico La flaca Como se venía La flaca ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A mí me gusta La flaca A mí me gusta La flaca La flaca La flaca La flaca La flaca Comer mancha Se me desespera Y es sencilla Sin etiquetar, sin etiquetar, sin etiquetar, sin etiquetar Sin etiquetar, sin etiquetar Lo que te gusta Lo que te gusta Se competencia No se molesta Se le cuenta Es cariñosa E inteligente Es mi plaquita Lo más deseado 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 Ay, qué rico baila La flaca La flaca La flaca La flaca Que se aprieta rico La flaca La flaca La flaca La flaca La flaca ¡Gracias! Continuamos con el ritmo Música, qué ritmo Felicidades, gracias, gracias Gracias, pero A salud, gracias Que bonita música